Hola amigos, bienvenidos a este, su canal virtual Padre Didier. ¿Quieres que meditemos hoy, martes de la séptima semana de Pascua, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 1 al 11? Pues, quédate y vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. La gran oración de oblación, de intercesión del Salvador a la hora de su sacrificio. Es la oración testamento de Jesús. Es esta la oración del Señor Pascual, que demuestra la actitud del Señor para con los suyos que quedarán acá y que aceptaron el mensaje que Él vino a traer. En esta oración pide Jesús al Padre que sus discípulos lleguen a la vida eterna. Y aclara que la vida eterna consiste en conocer al Padre, pero entendiendo el verbo conocer en un sentido bíblico. En la Biblia, el conocimiento no procede de una actitud puramente intelectual, sino de una experiencia, de una vivencia, una presencia de Dios en lo más recóndito del alma, que acaba necesariamente en el amor. Este conocimiento, este amor, es el que constituye la felicidad de la vida eterna, el amor al Padre y a su enviado Jesucristo. Y esto es lo que Jesús pide al Padre a los suyos. Amar a Dios Padre y amar a su Hijo único Jesucristo. Y amarlos con la sinceridad de un corazón que se entrega plenamente. Sin guardarse nada para sí. Amar a Dios como dice Jesús en el Evangelio. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, dice el Señor. Siempre en las palabras de Jesús está la oposición entre Él y el mundo. Entre sus discípulos y el mundo. Los discípulos son suyos. Por eso recordemos el texto en el versículo 6. Eran tuyos y me los diste. Los discípulos han guardado su palabra. A ellos se les ha dado las palabras recibidas del Padre. Y ellos las han aceptado. Y creyeron finalmente que el Padre ha enviado a su Hijo. En cambio, el mundo no ha reconocido a Cristo ni al Padre que lo ha enviado. Y el mundo persigue a sus discípulos. Jesús nos afirma que ruega por nosotros. Y esto ha de ser para nosotros motivo de profunda paz y amplia satisfacción. Pues sabemos que la tarea apostólica que el Señor nos ha encomendado es en extremo difícil. Lo que más cuesta es la conquista de la propia vida interior para transparentar a Cristo. Pero Cristo ha orado por nosotros para que tengamos éxito en esta santificación propia. La oración de Jesús será escuchada por el Padre. En consecuencia, no nos faltará la gracia. Y con la gracia todo es fácil. Recordemos lo que decía el apóstol San Pablo a los filipenses. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Hermanos, Cristo pide que sus discípulos seamos santos. Ser santo significa pensar y querer como Cristo. Pero es una lucha continua contra las inclinaciones que nos lleva al mal. Jesús se ofreció como víctima por nosotros. Para que nosotros supiéramos ser víctimas como Él y con Él. ¡Gracias!